Es todo un mundo de posibilidades que se abren con este curso. Aprendí trucos que yo no sabía y de ahí en adelante el 2020 fue un año exitoso para Toffman. Todo es muy profesional, él tiene recursos, cuando tú le escribes él te contesta, cualquier pregunta te va guiando. Te enseña sobre cámaras, sobre iluminación, sobre un montón de cosas que ni yo me imaginaba y la verdad ha sido de mucho provecho. Hay una sesión de videos que tiene la Academia que son muy buenos en cuanto a lo que es el presupuesto y eso me ha ayudado bastante. Ustedes no saben lo mucho que me ayudó Creative Films Academy. Al momento de yo ver cada paso y cada video que te dice Javi Ferrer, tomé seguridad de mí mismo y hubo un cambio del cielo a la tierra y rápidamente que puse en mis redes sociales que soy parte de la Creative Films Academy, empezaron a caer los clientes y empezó todo a surgir y todo a evolucionar. Aprender no tiene precio. Dale click al link abajo para que te lleve directo a nuestra página y por si dudas ahí tienes un entrenamiento gratis de 30 minutos, reserva tu espacio que es limitado y le voy a pedir que le des like, comenta aquí abajo y comparte este video con alguna persona que le interese. Muchas gracias.